Vamos a hacer una sopa de hongos Aquí nada más hemos molido los hongos con cebolla Y le pusimos aceite de oliva y ajo A esta le vamos a agregar la famosa barley que le llaman en inglés En español es cebada Esta hay que cocinarla por aparte porque le cuesta cocinar Se demora mucho rato Aquí ya está tomando forma la sopa Ya le echamos un poco de caldo de pollo Después agregarle agua y espera que se cocine bien con celebita Miren como está la sopita ya Entonces vamos a empezar a agregarle nuestros componentes Vamos a agregarle un consomé de pollo Pero en líquido Vamos a ir agregando poco a poco para ver como nos va dando Aquí no tiene nada, no tiene sal, no tiene nada Esto es salado Ok Vamos a agregarle a esa porción más o menos considerado Ok Poco a poco vamos a ir probando No se olviden, prueben sus comidas para que no les queden muy saladas Bueno, vamos a ir un poquito avanzando Vamos a utilizar maicena Ok A esta porción más o menos considerada Le vamos a agregar algo, agua Y no mucha Y La vamos a desluir Ok Esto es para darle consistencia y con textura a la sopa Una vez Pues de nada Vamos a agregarle la maicena Y vamos a ir viendo poco a poquito Como nos va funcionando Ok No se la vamos a estar toda de un solo Sino que Vamos despacio Aquí ya le pusimos El consomé de pollo Y le vamos a agregar un poquito de sal No dejaré los tres dedos Porque el consomé de pollo es salado Bueno, ya una vez cocinada nuestra cebada La cuelo Ok En una coladita No boto ese jugo Ok Sino que la cuelo Y vengo ya directamente a la sopa Ok Le agrego Le agrego la sopa La mezclo Ok La mezclo Una vez mezcladita Vamos a ver como nos está Saliendo nuestra sopita Ok Vamos a ver Ahí está Bueno Ya solo faltan Un par de pasitos Y estamos listos Aquí tenemos el fuego bajito Entonces le vamos a agregar Un poco De heavy cream De crema De leche pesada No mucho Le agregamos un poquito Y lo meñamos Vamos a buscar un colorcito Que hermoso Con el color de los hongos Y el colorcito de la crema ¿Ven? Ya vamos viendo Miren Miren Aquí está Nuestra sopita De hongos ¿Ven? Se la quiere un poquito Un poquito más clara Le ponen un poquito Más de crema Si no Así mismo la dejan Aquí solo va a esperar Que cocine un poquito La crema Porque Se la saca así mismo Entonces Tiende a Agriársele Porque la crema No está Cocenada Bueno Miren Como está Aquí ya está Al punto ¿Ven? No se le ha No se le ha hecho Grumos Ni nada Entonces Apagamos el fuego El fuego está apagado Y le vamos a agregar Una copa De El famoso Cherry White Pero ya ha apagado Esto es lo ultimito ¿Ven? Lo ultimito Se le agrega Su sopita A la mezcla Y un mezcladita Aquí no la hierve Porque si no Entonces El cherry Se le evapora Lo que buscamos Es el sabor Entonces Miren ¿Ven? Esta es su sopa Ok A uno de mis compañeros Se le ocurrió Una idea De hacer Un pan con mantequilla Tostadito Miren Un pan con mantequilla Tostadito Entonces Bueno Agarramos su idea Y servimos Individual Ok Aquí tiene Con sus cucharitas Ok I got my friend Chili here Hi Chili Hi Darryl You want to try my soup Yes Ok Chili have a soup Be careful It's so hot So hot Chili Hey Darryl This is good Chili Enjoy it right Thank you This is my lunch today Ok Chili don't speak Spanish Pero ella dice Pero ella dice Que está muy buena Y que es su almuerzo El día de hoy This is good This is very good This is my lunch today Su almuerzo de hoy día Muchas gracias Chili Thank you Chili You're welcome Alright Chef Darryl Enjoy Bye Bye